Música Quédate esta noche Y regálame una estrella Para que se encuentre más lejos Que no pueda alcanzar Quédate conmigo Y con tus manos dibuja Con caricias robadas Que me hagan soñar Sé que este amor no va a amar Sé tan bien que te tienes que marchar Pero amame esta noche Por última vez En esta historia sobra uno No puede ser de vez Que mañana te amanezca Regresa a tu hogar Música Quédate conmigo Por última vez Música Quédate esta noche Y regálame una estrella Para que se encuentre más lejos Para que no pueda alcanzar Quédate conmigo Y con tus manos dibuja Con caricias robadas Con caricias robadas Que me hagan soñar Sé que este amor no va a amar Sé tan bien que te tienes que marchar Pero amame esta noche Por última vez En esta historia sobra uno No puede ser de vez Que mañana te amanezca Regresa a tu hogar Regresa a tu hogar Música Mucho sembrano Es mi corazón Música 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 ¡Qué belleza! Música 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 ¡Gracias!